Este día les traigo tres experiencias que nos recuerdan por qué los bosques son un estandarte para el mundo del terror. Estos escenarios de vegetación ocultan secretos y seres que no podemos comprender, y que aquellos que logran encontrarlos se ven marcados por el resto de sus vidas. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad Miembros, gracias por su apoyo. Los hombres sin rostro Hola, espero que mi experiencia sea de su agrado. Trabajé como guardabosques en una zona boscosa pequeña hace ya un par de años. Mis vivencias ahí no pasaban de toparme con un animal peligroso o algo así. Así que cuando sucedió esta historia, fue una impresión mucho mayor para mí. Los árboles del bosque en cuestión tienen troncos muy altos, y sus copas se encuentran hasta lo alto de los mismos. Por lo cual, cuando haya algún animal escalando en estos, es fácil de vislumbrar, aún cuando sean pequeños. Yo sí creo en fantasmas. A lo largo de mi vida he visto algunos, pero siempre han sido avistamientos pacíficos, que en vez de asustarme, me hacen reflexionar sobre el más allá. Pero esto que viví, fue todo lo contrario. Me hizo sentir el terror más horroroso de mi vida. Me encontraba vagando en el bosque. Muchas veces me aburro en la estación de vigilancia, y salgo a caminar para despejarme. Siempre hago el mismo recorrido por los mismos senderos, y me sé el camino como la palma de mi mano. Aquel día, me encontraba en una zona que no tenía nada de especial. Solo árboles tan altos que tenías que levantar la mirada hasta el cielo para ver la copa de estos. Mientras caminaba, mi ojo llegó a captar algo en un tronco de uno de los árboles. Era algo grande, que de inmediato captó mi vista, pero no pude creer lo que veía. Era un hombre pasado de peso, aferrado al tronco en lo alto del árbol, como si lo abrazara con brazos y piernas. Estaba desnudo. Su cara miraba hacia una dirección en la que no podía vérsela. Los dedos de sus pies y manos se veían como clavadas en la corteza. Le grité que se bajara de ahí, pero no me hacía caso. Lo llamé una y otra vez, pero no me prestaba atención. Molesto y desconcertado, caminé hasta que pude verle la cara, o más bien, donde debería estar la cara. Solté un grito al darme cuenta de que el señor tenía un agujero en el rostro, como si se hubiera disparado con una escopeta y se hubiera volado toda esa parte de la cara. Por un segundo intenté comprender lo que pasaba, pero el miedo me superó y comencé a huir de ahí para regresar a la estación. Después de un minuto corriendo, me detuve y me recargué en un árbol para tomar aliento. Y mientras lo hacía, mis ojos volvieron a captar otra figura humana en lo alto de un árbol. Nuevamente me encontré con una persona que abrazaba al árbol con manos y piernas. Este hombre era más delgado que el anterior, pero esta vez no me detuve a inspeccionarlo. No quería ver su rostro. Corrí otra vez a la estación de vigilancia, ahora mirando solamente al suelo. No me atreví a levantar la vista. Cuando llegué, me encerré y llamé a un compañero que estaba en otra estación de otro sector. Le pedí que viniera a acompañarme como si yo fuera un niño pequeño, pero es que estaba en serio aterrado. Nunca había visto algo tan violento, y lo que más me había espantado es que yo sabía que esos seres eran fantasmas. Pobres almas que siguen en este mundo por Dios sabe qué razón. Afortunadamente nunca volví a vivir algo como eso. Y desde entonces empecé a hacer dos cosas. Primero, que cuando salía de la estación no me alejaba tanto de ella. Y segundo, dejé de mirar a las copas de los árboles. El Chapoteo Un saludo a todos. Hace poco vi el video que subiste de historias de taxistas y ubers, y la tercera historia, de las brujas, me recordó a una anécdota que me contó un amigo que conocí en unos cursos de RCP. Él es guardabosques. Cuando íbamos a los cursos, apenas llevaba un par de meses trabajando como tal en un bosque, y ya había visto algo que estoy segura de que nunca olvidará. Según lo que me contó, esto pasó en cierta ocasión en la que él hacía un rondín por una zona del bosque que da a un pequeño río. Y ese río es el límite al que tenía permitido ir. Él tiene un horario fijo en el que debe hacer los recorridos. Y como durante invierno oscurece más rápido, era normal que le cayera la noche mientras hacía sus últimas caminatas. Cuando llegó al río, con la linterna hizo un barrido pequeño a los alrededores. Al no encontrar nada anormal, se dio media vuelta y emprendió su camino de regreso a su caseta. Pero algo lo detuvo. Escuchó un chapoteo cerca. A menos que fuera un animal, nadie debería estar ahí en ese momento. Con la linterna investigó de dónde provenía el sonido. Y dice que casi se orina encima cuando vio a la criatura. Era una mujer desnuda, tan delgada y alta, que tenía que sentarse para poder alcanzar el río. Su larga cabellera le llegaba hasta el suelo. Y sus brazos y piernas eran anormalmente largos. Cuando posó la luz sobre ella, ésta giró su cabeza para verlo directamente. No recuerda cómo era su rostro porque ni siquiera le dio tiempo de verlo antes de salir corriendo aterrado. Cuenta que ese fue uno de los peores momentos de su vida. No solo por el hecho de haber visto algo tan espantoso, sino porque cuando corrió, no se fijó bien por dónde iba y terminó medio perdido. El hecho de que era relativamente nuevo en el bosque le dificultó aún más orientarse. Esos minutos en los que se percató de que no sabía para dónde ir, dice que fueron un infierno porque temía que aquella cosa que creía que era una bruja, corriera tras él. Al final terminó encontrando el camino, y que gracias a Dios no volvió a ver a esa cosa deforme. Mi amigo dice que, si no le gustara tanto su trabajo, a raíz de esa experiencia ya se habría ido a buscar algo más en lo que elaborar. El Bosque de los Gritos La experiencia que voy a contarles le sucedió a mi abuelo cuando era joven. A él lo habían contratado para patrullar un bosque cercano a una finca de una familia rica. Lo gracioso aquí es que el motivo por el que lo contrataron fue nada más y nada menos que para buscar fantasmas. En un principio, mi abuelo, que era muy joven en ese entonces, no entendía del todo por qué lo contratarían para un trabajo tan sin sentido. Pero lo que pasaba es que sus papás servían en el hogar de la familia adinerada, y ésta, en un acto de bondad, contrataron a su hijo, o sea, a mi abuelo, para que ganara algo de dinero. Entonces, él tenía la teoría de que, como realmente no había otra cosa de provecho para hacer en la finca, le pusieron de manera simbólica ese disque trabajo tan extraño para poder pagarle algo. Él aceptó ansioso porque por fin tendría dinero propio, pero nunca imaginó que el trabajo era todo menos falso. La familia le había explicado que su deber sería buscar a los fantasmas que gritaban. La cosa está así. Era bien sabido que en ese bosque había seres que solían gritar durante el día. Literalmente eran de uno a cinco alaridos que se escuchaban a cualquier hora sin motivo. Era un fenómeno que ocurría desde hacía décadas intermitentemente. De hecho, mi abuelo y sus padres ya habían llegado a escuchar esto, pero escépticos creían que eran locos que se perdían por el bosque. La familia para la que trabajaban, por mucho tiempo mandó a gente a ver si encontraban algo que les diera pistas de aquello. Pero no hallaba nunca nada. De este modo, el trabajo de mi abuelo sería andar casi todo el día en el bosque y rastrear los gritos hasta su origen, si es que llegaban a suceder. Durante muchas semanas, mi abuelo deambuló por el bosque con la esperanza de escuchar los gritos. Al principio le pareció el mejor trabajo del mundo, porque le pagaban bastante bien y él solo tenía que caminar y esperar hasta que algo pasara. Pero luego empezó a aburrirse. Cuando antes permanecía alerta en todo el recorrido, ahora solo llegaba al bosque y se quedaba dormido en cierto punto que encontraba muy cómodo. Y fue durante uno de esos días que pasó esta experiencia. Un grito no tan lejano lo sacó de su débil sueño. Era un grito tan aterrado y lleno de dolor que lo espantó muchísimo. Se levantó de inmediato y agudizó el oído. No le costó nada encontrar la dirección de origen. Comenzó a correr hasta allá. Él sabía que los gritos no duraban más que unos minutos. Y si no se daba prisa, no iba a poder llegar a tiempo. Se apuró tanto como pudo. Los gritos estaban ya muy cerca. De hecho, dice que logró llegar al sitio de donde provenían. Se escuchaban tal y como si alguien estuviera muriendo ahí mismo. Se sentía el dolor en su voz. Miró en todas direcciones. Pero no había nadie. Y entonces, todo quedó en silencio. Fue en ese instante que no ocupó duda en la mente de mi abuelo que esto no se trataba de simples locos perdidos en el bosque. Buscó en los alrededores alguna pista. Y vaya que encontró algo. Cerca de unos troncos cercanos, halló huesos humanos. Todo comenzaba a cobrar un tétrico sentido. Llevó los restos a la casa de la familia y contó lo sucedido. Dice que, en primera instancia, la familia no podía creerlo. Lo cual era totalmente comprensible. Pero que, al ya sospechar de todo el asunto, terminaron por creerle. La misión de mi abuelo continuó por muchos meses más. Y siguió persiguiendo los alaridos tan bien como podía. Al final, logró encontrar cinco sitios en los que había restos humanos. Dice que, después de darle santa sepultura, el fenómeno de los gritos terminó. Oscuros Antes de terminar, quiero tomarme unos pequeños segundos para agradecerles de una manera muy especial por tanto apoyo que me han estado dando en los últimos meses. Al canal le ha estado yendo extraordinariamente bien y eso me anima mucho a seguir subiendo este contenido para todos ustedes. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tanto apoyo, por tantos comentarios, por tanto tanto. Muchas gracias, de verdad, por todo. Y, ojalá, ojalá esto siga yendo de este modo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, Oscuros.